Sigo batallando contra la razón Es necesario para el corazón No puedo más estar sin ti Hoy necesito verte Y aunque me repito que todo acabó Siempre te busco a dónde voy La soledad que has tenido Es cada vez más fuerte Y no quiero hablar Cuando preguntan dónde estás Me cuesta tanto olvidar Vuelve Que sin ti mi mundo es tan diferente Mente Que los días han pasado lentamente Mente Que mi vida se apagó Y se fue contigo Desde que no estás conmigo Desde que no estás conmigo Sigo preguntándome qué nos pasó Tal vez encontraste a alguien mejor Regresa ya porque sin ti La soledad me pierde Sigo preguntándome cuál fue mi error ¿Cómo explicarle al corazón? Que ya no estás que te perdí Mi corazón no entiende Mi corazón no entiende Y no quiero hablar Cuando preguntan dónde estás Me cuesta tanto olvidar Me cuesta tanto olvidar Desde que no estás conmigo Desde que no estás conmigo Desde que no estás conmigo Oh, 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 oh Amén.